y como están amigos bienvenidos una vez más a cm games y bueno pues hoy ya lo habrán visto en el título tenemos vídeo de dragon ball sido acampado que ya tenía un poco abandonado este juego pero bueno no es para menos tenemos una celebración muy muy buena de hecho ya lo había dicho en otros vídeos vamos a hacer esto el día de hoy multisumos y bueno no estoy solo me acompaña difíciles hola chicos cómo están aquí difíciles y pues estamos en esta colaboración en el nuevo banner o en el el banner que se retoma de la carta del goculto instinto en el cual se libera ya su trascendido viene con toda esta celebración dando el anuncio que veníamos ahora sí que platicando cm games y yo ahora los banners son garantizados y esta nueva temática de tres por uno que continúa de la celebración pasada de bellito blue y rose nos está dejando la boca abierta la verdad vienen muy nuevas cartas digo muy buenas cartas de no sé si quieras y este ver las cartas que vienen bueno el banner está muy bien no sabemos si los siguientes van el vayan a ser asegurados pero bueno este la verdad es asegurado no es no es asegurado de los que están en el scooter si no es asegurado cualquiera como he dicho divisible tenemos el 3 más 1 sólo lo podemos hacer dos veces me parece que leí ocho pasos no se pueden hacer los ocho pasos decir sólo vamos a tener dos gratis pero bueno honestamente está bien por ejemplo las personas que son free to play no creo que vayan a hacer los ocho pasos lo mejor con un paso está bien es muy seguro que las que la aplicación va a llegar a primer lugar en la tienda así que yo no sé no se desesperen y se las gasten en singles porque es probable que nos vayan a dar esto que puedan completar este algunos pasos y bueno ya en cuanto a las cartas que están como lo dijo se retoma el goku ultra instinct pero está bien esta vez bien acompañado con jiren jiren que aún no tiene su docan su docan awaken pero lo va a tener pues pronto y esperemos que en unos meses junto con el banner de vegeta blue evolution también está golden freezer que ya se repite tenemos a kefla que junto con caulifla y con que tienen docan bueno tienen un docan awaken es un review y por último tenemos al androide 18 que también va a tener me parece que revierte cuando salga el docan awaken de jiren sí ahora muy buenas cartas y pues la verdad están alzando lo que es este juego de dragon bolsillo can battle más con nada con la salida de dragon ball de agents una vez más y en que tiene un vídeo en su galería de cómo descargarlo a aquellas personas que ya lo quieren jugar que ya lo quieren descargar se los recomiendo mucho y pues más que otra cosa que felicidad de que ya tenemos el docan awaken del culto instinto y la verdad de este era esperado era esperado de esta mecánica de la transformación está bastante cool y ya por fin la tenemos en la global pero bueno vamos a empezar vamos a empezar con el primer multis uno de esta noche y pues vamos a ver cuántos ssr responde sacar también ustedes quieren animarse a hacer multis con nosotros bienvenidos nos gusta mucho la verdad que nos cuenten que nos platiquen si les ha salido algo muy bueno y si tienen la oportunidad de compartirlo con nosotros exactamente muy bueno de hecho e igual el último multi lo vamos a hacer lo vamos a hacer juntos así que si quieren unirse pues está bastante bien y bueno recuerden que esta sólo va a ser la primera parte aquí sólo vamos a hacer los cuatro primeros pasos cada uno y la segunda parte va a estar en el canal de divisiler así que yo les voy a dejar aquí el link bueno yo les voy a poner el link del vídeo para que lo chequen le den like se suscriban a su canal y ya saben así que vamos a empezar vamos a empezar con este multi de 40 tenemos tener suerte yo aquí voy honestamente me gustaría cualquiera con cualquiera menos caulifla y que son las únicas que no me gustaría tanto sacarlas ya no vi que tenías creo que era un pot creo que eran cuatro cuatro potes sí ok tenemos super saiyajin 1 super saiyajin 2 y bueno ya sabemos que de todos modos es garantizado ya no hay como esa presión de que puede que no salga nada tenemos un guldo para iniciar esto un cel me parece sí tenemos un bobby bean una milk chichin una pan que esta no es la de legends porque la de legends es bastante buena tenemos un ssr es un bardock pie que de hecho es como me ha salido este bardock y este no es el asegurado y este no es el asegurado exactamente de hecho los reyes están bastante bueno generalmente he visto que salen de a dos ssr por multi entonces por lo menos hasta el primero entonces los dos se van a cumplir creo que es la de octava carta o la novena creo que es la novena entonces la siguiente es la última es el garantizado vamos a ver que sale y tenemos un vegeta serégin 3 antaño hace mucho que no lo veía de hecho en un suma de hecho es algo nostálgico porque este cuando sim games y yo empezamos a jugar bueno él lleva más tiempo que yo jugando pero este todavía no teníamos las cartas que ahora tenemos era una maldición el que no podíamos sacar un super saiyajin 3 en nuestras cuentas no sé cuántos banners tuvimos que pasar para poder sacar a un super saiyajin 3 eso es cierto creo que fue hasta la navidad del segundo bueno la segunda navidad del juego yo la saqué hasta la segunda navidad del juego entonces pues ahora es mi turno este esperemos tengamos mucha suerte mucha suerte amigo y sacamos saquemos algo muy bueno entonces vamos con el primer multisummon una vez más recalcando lo que comparte 100 games ya no existe este miedo de que no te salga nada que antes sea lo peleado y pues ahora tenemos dos bots no tenemos super saiyajin y digo no tenemos rainbow y se transforma en super saiyajin tenemos super saiyajin 1 super saiyajin 2 y se quedan 2 entonces vamos con la primer carta y que es un Vegeta Osaru este muy buena carta me gusta mucho su arte ya la tenía pero bueno es un SSR y no es el garantizado ya se cumple también lo de los dos SSR vamos con la siguiente carta que es un Maestro Roshi después tenemos a Oceanus tenemos a un androide 19 o es androide 20 no es androide 19 un Raccoon vamos a ver que más trae este multi que empezó con un SSR y ahorita ya medio se calmo tenemos un BuPureEvil a un Krilin estos Krilins tenemos a Zymbal me parece que se llama este Zymbal están saliendo puros R's eh eso quiere decir que al final va a salir algo muy bueno tenemos a Nappa y tenemos una carta nueva no me molesta es garantizado fíjate que no está tan mal eh yo lo tengo y no está tan mal sirve para esta categoría de de torneo de poder y pues esta es la última carta hasta ahorita se han cumplido los dos SSRs de cada multi así que vamos en el segundo multi a ver que nos trae llevamos cuatro SSRs en dos multis creo que vamos bien va bien la cuenta a ver tenemos cinco Pots y tenemos a Saiyajin a ver vamos a ver Saiyajin 1 Saiyajin 2 y se quedan dos ok vamos a ver que sale tenemos a un Gohan tenemos a una Videl tenemos a un Tenshinhan a un Zell primera forma a otro Tenshinhan a un Android 18 van 5 me parece ¿no? vamos tenemos un Chao tenemos a un Gohan tenemos a un Gohan Saiyajin 2 ¿esta es la última? ¿no o si? según yo no 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 es la última tenemos una más todavía y creo que esta si es la última si tenemos otra vez dos SSR muy bueno seguimos con esta de hecho este me sirve el Android 17 si me sirve el Gohan que yo sepa ya no mucho creo que lo tengo incluso a nivel 5 de ataque pero bueno el Android si me sirve también aquellas personas que estén aprendiendo o estén primerizas en este juego el Goku Ultra Instinto si lo sacan en el evento que esta ahorita del torneo de poder se puede farmear su superataque también este no vayan a dejarlo sin subir o que no se informen y que no sepan como subirle el superataque pues son estos numeritos que tiene la carta en la parte inferior que solo se pueden subir con los Elder Cards que son cartas de ahora si que el Supremo Kaiosama viejo y con una carta que posea el mismo nombre que la carta la cual estas entrenando entonces pues vamos ahora al siguiente Multisumun vamos a ver que nos trae este Multisumun y sube tenemos 3 bots ok 3 bots 3 de Saiyajin 3 pero quien no hizo Saiyajin 3 Rainbow Super Saiyajin 3 ah de animación 3 de Saiyajin 3 no se quedó en 2 se quedó como pasmado y juraba que que traía el Saiyajin 3 pero bueno la primer carta es un Yamcha tenemos un Androide 19 un Babidi a Vido me parece que es si creo que si es Vido me estoy empezando a poner nervioso chicos pero pues vamos a aguantar los nervios y vamos tenemos un Bootex un Freezer tercera forma esto es anunciando a Golden Freezer que espero que esté en este Multi tenemos un U no se cuantas cartas vayan creo que como 6 o 7 tenemos una Pan que como dice CM Games no es la de Legends es Sparking tenemos una Supreme Kai del tiempo una Supreme Kai del tiempo que nervios chicos y tenemos la carta mi primer SSR la verdad no se si sea la ultima carta vamos a verlo si si es la ultima carta aquí por primera vez se rompe la temática de 2 SSR pero pues bueno al minimo ya es un SSR no es un Multi Muerto y pues vayamos con 100 Buns mínimo son 10.000 puntos de Daba ok entonces vamos con el penúltimo después va a seguir el gratis así que ojalá tengamos suerte vamos a sacar me gustaría por lo menos sacar al Golden Freezer Angel ese es el que más me importa de este banner honestamente así que bueno tenemos 4 Pods se queda en Base Form así que bueno ya saben es un crack de screen ya no hay este estos sustos que dan gusto cuando no se transforma o cuando llega a haber un SSR 1 bueno tenemos iniciamos con un Vegeta Saiyajin después un SSR Bardock va un Cell Primera Forma otro SSR Vegeta Pan Int tenemos un Tarbos me parece que se llama ¿no? el hermano de Vegeta Tarbos tenemos un Pícoro Pícoro un Android 16 un Trunks Inn ¿cuántos llevamos? como 7 como 7 igual tenemos un Borgos Grade 8 y era la última pensé que... yo también pensé que faltaba una carta otra vez aquí, bueno ahora se rompió conmigo no tenemos los 2 SSR así que bueno es tu turno y nada más nos va a quedar hacer el multi gratis ¿no? sí venga chicos apóyenos con toda su energía de verdad este este contenido es para ustedes nos animamos mucho para que ustedes tengan una idea de qué es lo que pueden sacar de qué es lo que pues traen a ser multisumons esta emoción y pues qué mejor forma que nos apoyen que nos den apoyo y que podamos sacar algo bueno y poder explotarlo a su máximo potencia entonces vamos con este último multisumon de costo y después vamos con el multisumon gratuito espero tengamos demasiada suerte y podamos sacar a Goku Instinto o al Golden Freezer Angel vamos con el multisumon tenemos una satán a la derecha eso antes nos preocupaba en un multisumon no tenemos arcoiris ni Saiyajin instantáneo estos dos dos cafés pasados estaría la verdad temblando ahora pues no tanto y a cada vez que viene uno pero pues por favor que sea cualquiera de esos dos de verdad me pondría muy feliz poder ver a cualquiera de esas dos cartas brotar de la pantalla empezamos con un androide 17 seguimos con un androide 16 otro androide 17 como que este es el multi de androides tenemos un Tao Pai Pai una videl esta es la videl que llega a Gran Saiyaman no? si, si, si tenemos ahora un pícoro tenemos un Gohan y creo que esta es la sexta carta me parece tenemos un Cell primera forma y después tenemos un Tarbo creo que faltan dos cartas si no tengo mal la cuenta si no es que la siguiente ya es la otra y tenemos un Metal Cooler bueno, este, no esta mal digo, no se que tan recomendable sea de hecho, si sacas a Golden Freezer va perfecto en su equipo el Cooler bueno, pero ya lo había sacado antes ah, ya lo había sacado no se si sea este recomendable subirle el Super Ataque o abrirle caminar a lo mejor el de arriba para ponerle esquivar y para el Super Battle Road puede salir bastante yo creo que el de arriba sería el adecuado entonces esta carta por lo mientras si nos esta así y bueno pues va al final si, va al final, ok vamos a ver que tal nos va ahora si, aquí únanse si quieren acompáñennos con un Summon ya sea del juego que quieran de Dragon Ball Legends de Dragon Ball Link de lo que quieran una captura o un Summon vamos a ver que tal nos va así que vamos, vamos con el Multi Summon venga chicos este es el momento como me dicen voz de profeta este es donde se van a salir los SSRs exclusivos vamos a ver de lo que nos estábamos refiriendo y pues queremos que compartan esa alegría con nosotros yo tengo Rainbow y se transforma vamos a ver que tal Saiyajin 1 Saiyajin 2 y se queda una tercera vez más bueno cuarta con esta en 2 tendremos animación de Saiyajin 3 no lo sé por lo mientras empiezo yo con una Beaver y yo con un Krilin Tec tenemos la misma carta espero que la siguiente sea un Golden Angel y que sea igual para los dos ok, Yajiroven y un Picoro tengo un Trunks tengo un Gohan Trash Suit tengo un SSR uno de los Vegetas antaño de los primeritos old school Vegetta yo tengo una Android 18 y yo tengo a un Vegetta Blue la verdad no me molesta esta carta porque se aproxima el Vegetta Blue Evolution y puede servir para subirle el super ataque pero bueno esta creo que es la séptima carta octava no sé tengo un Tenshinhan y yo un Android 17 pensé que era Hellfire tengo a Kayle y no es el último SSR esta carta si no la tenía va perfecta con el equipo de categoría de Torneo del Poder me parece bastante bien porque ahorita está su trascendido es la única carta creo que de las bueno sin contar a Kefla Caulifla si se puede farmear su super ataque pero Kayle no Kayle trasciende la carta de la Kayle SR a Super Saiyajin 2 entonces pues bueno no importa sigue siendo muy buena carta creo que esta es la última no y esta es la última carta ok vamos allá no no es la última entonces estamos fallando en las cuentas no se que esta pasando ahora si creo que es y deseenos mucha suerte un Goku Kaioken mi primer SSR de hecho de verdad no es por inventarlo pero quería un dupe de este me venía muchas ganas de un dupe de mi Kaioken y bueno después de casi después de mil días me sale el dupe de mi Goku Kaioken que fue mi primer SSR yo termino con un Goku Blue que la verdad lo quise durante mucho tiempo y era una carta que te servía en los torneos de de cada este pues en cada torneo porque podías hacer un ataque knocker con el de Majin Vegeta Tech pero pues llegó demasiado tarde ya la tengo tres veces con esta este igual no me molesta porque esos dupe me pueden ayudar a subirle el super ataque a la carta que todavía no tengo y me gustaría de verdad sacar el Blue STR que hoy en día tiene un trascendido pero bueno este no nos fue mal sacamos ahora si que los mismos fueron ocho ocho SSRs por por cuenta este es un total de 16 SSRs en este siete siete yo saqué uno menos porque no sacaste tres en este último pero yo saqué uno y pasado ah si si no tengo siete dos cuatro cinco siete bueno creo que este vamos a ver si siete seis siete ok no lo fue malo honestamente para cuatro multis no está nada mal no pero bueno hasta aquí va a llegar el video chicos de todos modos no se olviden que la segunda parte está en el bueno va a estar en el canal de Divisiler así que yo les voy a dejar el link no se olviden de checarla de igual forma denle like al video si les gustó coméntenos aquí que si tuvieron más suerte que nosotros coméntenos que les salió de igual forma si tienen alguna duda del juego pregunten no tengo ningún problema en responder igual en el canal de Divisiler suscríbanse a ambos canales Divisiler se enfoca más en el Dog and Battle yo bueno subo Divi Legends y Digimon Links pero suscríbanse a ambos canales y bueno yo creo que eso es todo por mi parte ¿te quieres despedir? este sí chicos no se pierdan la segunda parte vamos a hacer los otros cuatro pasos y pues cuéntenos exactamente qué les salió pues qué esperan si se van a animar a hacer otros pasos o si ahí ya obtuvieron lo que quisieron y pues no olviden darle like y suscríbanse yo igual les comento me dedico más a Dog and Battle a pasar eventos los invito a que me reten a pasar los eventos con determinadas cartas que ustedes elijan y pues compartan mi opinión así que por mí igual es todo nos vemos en la segunda parte hasta luego chau